Buenas chicos, vamos con el último bloque de información y creo que ya nos terminamos el post en el vídeo de hoy. Mi idea es hacer como un vídeo mío de primeras impresiones digeriendo todo lo que hemos comentado un poco estos días a nivel de, como digo, primeras impresiones, porque hay cosas de las que no se sabe nada, como el sistema de la perra. Pero bueno, ya sabéis que le han dado un poco un, no un rol secundario, pero han querido priorizar que el juego sea muy profundo, sobre todo en los aspectos diplomáticos, económicos, de población, gestión de sociedad, lo que hemos dicho de que te puedes pegar toda la partida sin entrar en una sola guerra y terminar la partida y decir, pues me he divertido, ¿sabes? En plan, y que es una partida larga, que aunque pensemos que son 100 años, la realidad es que cada día son como 4 turnos, son mañana, mediodía, tarde y noche, y es un juego que, o sea, es equivalente al Europa Universalis 4, o sea, son 400 años de partida, básicamente. Aunque sean 100, pero ya me entendéis, ¿no? En fin, vamos con la diplomacia. Las acciones diplomáticas son un poco lo que podemos esperar de un juego de Paradox. Hay algunas nuevas, como los acuerdos diplomáticos, invitar a nuestra unión, es decir, a ser parte de nuestro mercado, violar la soberanía y estar bankrolling, que dice que no pudo ver qué era lo que significaba el bankrolling, pero probablemente son subsidios mensuales, y violar la soberanía, pues tampoco sabe exactamente qué es lo que va a ser, ¿vale? Pero ya lo veremos. Bueno, diplomatic play, ¿vale? Esto es un poco la evolución del sistema de crisis del Victoria 2. Va a ser la forma estándar con la que consigamos cosas de otros países sin intentar cederles nada, ¿no? Es un poco el combate diplomático, es una de las novedades grandes del juego. Hay bastantes tipos de acciones diplomáticas. Conquistar un estado, recordad, o sea, pensad en las crisis del Victoria 2, ¿vale? Conquistar estado, liderar y liberar a un vasallo, hacer títere, abrir el mercado, tomar un puerto comercial, transferir vasallo, anexionar vasallo, reducir tamaño, declarar independencia, prohibir la esclavitud, hacer territorio, hacer vasallo, devolver un estado, tomar una colonia o unificar una región, que es uno de los ejemplos que vio cuando estaba tratando de unificar Alemania, ¿vale? Nos lo podemos imaginar. Para empezar pones como tus demandas sobre la mesa, el enemigo pone las suyas y entonces empieza una fase de maniobras en la que cada bando puede añadir objetivos de guerra. Otros países pueden acabar envueltos en esta acción diplomática y la mayoría lo harán si quieren algo del bando contrario, ¿no? Los rivales va a ser muy probable que se unan solo para intentar evitar que consigas lo que quieres. En última instancia tú te puedes retirar y el lado que no pestañe conseguirá su objetivo de guerra inicial, pero no los objetivos de guerra extras que hayan ido añadiendo más tarde por sí mismos o por las naciones que hayan acabado envueltas en todo esto o simplemente podemos dejar que el tiempo pase y el timer, que la cuenta atrás, termine e irá a la guerra. Todo el mundo que haya colocado una demanda sobre la mesa será llamado a la guerra y todos y todas las demandas pues será posible conseguirlas a lo largo de esta guerra. Es posible convencer naciones durante la fase de maniobra ofreciéndole por ejemplo reparaciones de guerra para que se una a tu lado y esto no es simplemente útil para asegurar una alianza de una persona si va a la guerra. Intentar alterar el equilibrio de poder más y más a tu favor va a hacer que sea muy posible que otros países acaben yéndose de esta fase de tensión. Cuantas más demandas añadamos a nuestro lado de la tabla va a haber una amenaza potencial más grande que estemos generando y será más probable que otras naciones apoyen a nuestro enemigo. Particularmente si somos una gran potencia otras gran potencias intentarán evitar que hagamos guerras masivas de conquista simplemente apoyando a nuestros objetivos e intentando que nosotros nos vayamos de la acción diplomática para mantener el equilibrio de poder. Así que es generalmente más seguro comernos a nuestros vecinos poco a poco cada vez a no ser que queramos enfrentarnos a todo el mundo de guerra. Los aliados normalmente nos apoyarán o simplemente no estarán en contra nuestra. Los países con relaciones amistosas o que no nos vean como amenazas también es muy probable que no se sumerjan en esta acción diplomática. Así que manteniendo una posición diplomática fuerte con otras grandes potencias nos permitirá conquistar más rápidas con menos problemas. En cualquier punto durante este proceso, antes de que la guerra sea declarada podemos movilizar a nuestros ejércitos para tener como una ventaja sobre el punto de partida lo cual puede causar que nuestros oponentes se vayan de la acción diplomática. Si esperamos a que la guerra haya comenzado para movilizar estaremos un poco con un pie detrás comparado a otros países que hayan movilizado antes de que el timer, antes de que la cuenta atrás termine. No quieren que este sistema haga cada conquista una guerra mundial y estará intentando equilibrarlo mucho pero siempre es una posibilidad cuando el jugador se esté pasando mucho. Va a ser muy difícil hacer conquistas mundiales porque no creen que sea imposible porque los jugadores siempre encuentran como una forma de hacerlo pero ellos lo consideran como bastante improbable que hagas una conquista mundial en una partida estándar. No hay status quo en una acción diplomática o se va a la guerra o uno de los bandos se retira y el otro consigue su inicial objetivo de guerra pero es su inicial objetivo de guerra así que no lo podemos utilizar a la ligera siempre va a haber algún bando que haga o pierda que pierda o que gane algo, ¿vale? No hay más naciones sin civilizar en vez de eso tenemos naciones sin reconocer que básicamente significa que no estaban consideradas como iguales por las grandes potencias del momento y no consideren ninguna aprensión arbitraria de la tecnología o al combate simplemente por ser naciones sin reconocer. Jugarán de la misma manera que todo el mundo durante la mayor parte de la partida. Empezarán un poco detrás tecnológicamente basado en circunstancias históricas y en las condiciones económicas y sociales con las que tenían que lidiar pero normalmente será un poco más difícil convertirse en un país avanzado tecnológicamente a nivel industrial y a nivel social pero todo esto estará enlazado con las leyes, las poblaciones, los grupos de intereses, los recursos, la infraestructura inicial y no por su posición diplomática. Esto es una mejora muy importante respecto al 2 también, ¿eh? Para estos países en el sentido de que como que las presentaciones que tienen son como naturales por su situación social, económica y tecnológica y no por una obligación estándar diplomática o tecnológica de decirnos que eres un país atrasado y vas a ser atrasado como tal, ¿no? La única diferencia mecánica que tienen es que generan menos amenaza estas naciones, las naciones reconocidas generan menos amenaza en sus conquistas que las naciones sin reconocer. Puedes ir de nación sin reconocer a nación reconocida por ejemplo ganándole una guerra a una gran potencia. La guerra ruso-japonesa o si no japonesa, no perdón, ruso-japonesa fue puesta como ejemplo de cómo una nación sin reconocer podía ser reconocida. La colonización funciona de dos maneras distintas. En primer lugar, la colonización contra aquellas naciones sin centralizar, las naciones sin centralizar son incluso naciones más distantes que las naciones sin reconocer. Son naciones que no tienen una estructura de poder moderna y que son tribus, por ejemplo, o sociedades muy nativas, muy atrasadas socialmente, por así decirlo. La colonización sobre esos países puede ser hecha como en el EU4, básicamente colonizar sin ir a un conflicto abierto y podemos establecer nuestra institución colonial en nuestro hogar, en nuestra metrópolis, y emplear poblaciones como colonos que empezarán a construir la colonia en la provincia objetivo. Durante este tiempo iremos creando una puntuación de tensión con el país descentralizado en el que estemos colonizando que puede acabar en un conflicto abierto, pero no tiene por qué. Los nativos serían, se anexionarían nuestra colonia si ganan contra nosotros. Bueno, a ver, las armas de fuego no nos permiten colonizar mágicamente nuevas áreas como pasaba en Victoria 2, nos van a ayudar contra los alzamientos si tenemos que pelear y los avances médicos como la medicación contra la malaria tendrán un impacto mucho mayor en donde podemos colonizar. La colonización contra países sin reconocer, no sin centralizar, va a ser más como declarar una guerra común, una guerra estándar, en la que les podemos convertir en nuestro vasallo colonial o les podemos pedir un puerto comercial, lo cual creará un nuevo estado bajo nuestro control con acceso sobre su mercado. Anexionar territorios más allá de los mares es un método que creará un estado colonial, lo que no es lo mismo que un estado sin incorporar. Esto afectará a las políticas coloniales, tendrá reglas especiales de colonización y distintas mecánicas. La guerra y el combate están sin terminar y no están listos para hablar sobre esto todavía. el prestigio sigue siendo una cosa y va a afectar a nuestro ranking como gran potencia y la acción de reducir tamaño, el objetivo de reducir tamaño se comerá un montón de prestigio, ¿no? Un poco como la humillación, entiendo, en Europa. El GDP, es decir, el producto nacional bruto, afecta a nuestro ranking de gran potencia. Incluso si nuestro estado no se beneficia de la producción sin los impuestos. Lo que importa va a ser la producción, no los ingresos que estamos obteniendo como estado, como gobierno. Las industrias, especialmente hacia el final de la partida, hacen que nuestros ingresos se disparen. Así que vamos a necesitar industrializarnos para seguir siendo una gran potencia competitiva. cada rango de poder tiene su estilo de juego, su experiencia de juego única y nos describen los distintos rangos de poder que hay. En primer lugar están los poderes menores, son ideales para jugar hacia arriba, es decir, para hacer países pequeños pero muy prósperos, muy ricos y muy potentes. Tienen problemas locales, intentas optimizar tu economía, animar a la inmigración y tratar de crear la sociedad que quieres. Es un poco como cuidar tu jardín, volverte regionalmente poderoso e influyente. Los poderes mayores tienen algunas colonias, tienen movimientos políticos masivos fuera de nuestro control que van a intentar cambiar la forma de nuestro país y convertirnos en gran potencia es un objetivo realista. Las grandes potencias son una influencia global, mantienen y se cargan el equilibrio de poder, se meten en los asuntos de las potencias más pequeñas, de algunas maneras que no implican necesariamente la conquista, hacen conflictos de diplomáticos, diplomacia de acorazados, tratan de conseguir ser el primer puesto y consiguen un montón de herramientas para cambiar la industria de arriba a abajo desde una perspectiva macro con un solo clic. Bueno, pues eso nos dice, ¿no? No deberíamos preocuparnos mucho con la microgestión económica, pero tenemos un montón de control sobre nuestra economía de un montón de formas. Hay tres caminos tecnológicos distintos, la producción, lo militar y la sociedad de forma tradicional en la que vamos a ver un árbol de tecnologías. Quizá un poco estilo, bueno, no es estilo Stellaris, ¿no? No tiene nada que ver con las columnas que teníamos en Victoria 2 y no hay división entre tecnologías e invenciones. Parece que no hay más invenciones aleatorias y no hay nada más aleatorio, lo único que tiene cierto grado de aleatoriedad es lo que se va expandiendo la tecnología en nuestro país. Hay en torno a diez categorías por cada tecnología, las más tempranas suelen ser unas tres tecnologías por cada categoría, pero cuando lleguemos a las categorías finales pues vamos a tener hasta once tecnologías por categoría. Las tecnologías de producción representan las invenciones civiles de la era que afectan directamente a la industria como la dinamita, los ferrocarriles, el telegrama... Las tecnologías militares básicamente es lo que nos podemos imaginar, ironclads, armas de fuego, defensa en profundidad, tanques, aviones, etc. La tecnología de sociedad son cosas como el romanticismo, la planificación industrial, urbana, perdón, los bancos centrales, la dialéctica, el anarquismo, el socialismo, que van a ser ideologías diferentes. Existen innovaciones como en el Victoria 2. Básicamente incluyen movimientos sociales como el socialismo que se pueden expandir por nuestro país incluso si elegimos no investigarnos. Lo cual se puede combatir con cosas como la censura al cost a cambio de garantizar nuestro ratio de innovación y enfadar al grupo de influencia, al grupo de interés de la inteligencia. Cada tecnología tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, la automatización incrementa la salida de recursos y reduce costes, pero reduce el número de trabajos disponibles en la industria, así que tenemos que darnos cuenta de qué hacer con los nuevos ciudadanos desempleados. La expansión tecnológica o si la expansión tecnológica se basa en nuestro ratio de alfabetización, la alfabetización más alta y la libertad de prensa hará que las tecnologías se expandan más rápido incluso desde fuera de nuestro país. Acaban entrando y esto está separado de los puntos de innovación en los cuales invertiremos directamente en una única tecnología para intentar investigarla más rápido en un momento dado. Los puntos de innovación se pueden gastar directamente perdón los podemos obtener de construir universidades y emplear académicos. El ratio de alfabetización afecta cuántos puntos podemos conseguir directamente para invertirlos en la investigación cada semana y si tenemos una élite bien equipada bien financiada de académicos pero en general una alfabetización baja puede que no consigamos gastar todos nuestros puntos de innovación. Bueno, parece que hay un exceso de puntos de innovación esto puede aumentar la expansión de nuestra tecnología si tenemos muchos puntos que no gastamos así que hay un equilibrio entre incrementar la alfabetización lo cual va a aumentar la adopción de ideas que vienen de fuera de nuestro país construir una infraestructura académica que nos va a dar más control sobre nuestra propia investigación y bueno esto lo tendrán que explicar más tarde más lentamente porque parece bastante complejo el tema de la tecnología y tal ideas como el socialismo el anarquismo el igualitarismo incrementarán el mínimo de la esperanza de vida para todas nuestras poblaciones una vez estén presentes en nuestra nación así que tendremos que proveerles de más cosas para mantenerles felices esto puede además aumentar la atracción para los grupos de intereses que tengan que quieran por ejemplo el sufragio universal o abrir la esclavitud tener el anarquismo en nuestro país como nuestro principio organizativo no nos va a dar autoridad así que tenemos muy poca habilidad de hacer cambios en nuestro país una vez hayamos cambiado hacia el anarquismo el anarquismo puede implementar un gobierno que se llama concilio republicano que nos va a dar más fuerza política para los granjeros y los maquinistas y abrirá el método de producción de la cooperativa de trabajadores en la cual los trabajadores tienen sus propias factorías y dividen los dividendos entre ellos esto es distinto del estilo de la unión soviética comunista en el cual tendremos las industrias controladas por el estado y teóricamente aprobaremos los procedimientos de los trabajadores en forma de subsidios y programas sociales ok dice que si sucede una revolución esto es interesante nos podemos poner de lado de los rebeldes así que podemos crear podemos ir por ejemplo supercapitalistas a propósito a hacer que la vida sea un infierno para los trabajadores y alinearnos con los trabajadores una vez los socialistas se alcen en armas eso sí los países conservadores vecinos intentarán detener nuestra revolución socialista ¿no? un poco estilo guerras napoleónicas chicos que invadían a Francia por la revolución para detenerla bueno quieren que sea el juego jugable sin necesidad de tener una experiencia previa como vemos es un juego muy complejo pero debería ser mucho más accesible que Victoria 2 accesible no implica que vaya a ser menos complejo chicos ¿vale? en vez de que el juego no de que tengamos que aprender a jugar al juego siguiendo una guía el objetivo es que sea ese tipo de juego al cual vayamos aprendiendo a jugar naturalmente y que sea todo más o menos fácil de entender y porque nuestras acciones llegan a ciertas consecuencias finalmente el último dato que nos da es que los eventos históricos como la rebelión de Taiping o la guerra civil estadounidense pueden suceder pero solo si las condiciones correctas existen si el jugador estadounidense juega muy bien con los grupos de interés y gestiona y consigue abolir la esclavitud pacíficamente en 1850 aproximadamente en esos años no tiene por qué enfrentarse a la guerra civil americana bueno aquí hay gente en la que estará en desacuerdo con eso pero bueno joder han quedado cuatro vídeos de un montón de datos a ver qué opiniones deáis un poco del juego así de primeras chicos yo diría que me parece más profundo que Victoria 2 de primeras ¿vale? más fácil de gestionar que Victoria 2 sea tema macro micro y desde luego más interesante ¿no? y no estoy echando en falta nada quizá lo único obviamente el tema militar que no nos han hablado nada del tema militar y habrá que ver qué tal pero en principio parece una mejora directa sobre el juego anterior no sé qué pensaréis vosotros chicos dejadme lo que penséis en los comentarios os leo de cara a las primeras impresiones pues tendré un poco en cuenta lo que comentaré un poco también vuestros comentarios ¿vale? poco más nos vemos en el siguiente vídeo chao chao